Sí, la verdad que muy contento, muy emocionado, porque bueno, la primera vez y que se dé así con toda esta gente acá de local, la verdad que estoy orgulloso del grupo que tenemos, de lo que lograron y bueno, a disfrutar ahora. Fue un partido muy difícil, San Martín lo fue a buscar, lo ganó en 6 rápidamente, pero ustedes lo fueron a buscar hasta el final. Sí, la verdad que por ahí nos agarra con un gol de entrada que no lo esperábamos, pero bueno, supimos llevar el partido, nos pudimos ir con esa ventaja nomás al entretiempo y bueno, en el segundo tiempo pudimos encontrar el gol y la verdad que estamos muy contentos. Imagino también muy satisfecho de lo personal, Manu, porque bueno, vos hiciste muchos goles importantes para que hoy no estén acá. Sí, bueno, ni hablar, siempre que sea para ayudar al grupo, uno lo toma así, la verdad que en lo personal, obvio que es lindo hacer goles siempre, pero bueno, sí, lo importante es que sirve para el grupo. ¿A quién se le dedica el título? No, a toda mi familia que está allá, se los quiero dedicar a todos ellos porque siempre me bancan, así que bueno, gracias. Sí, la verdad que felicidad en el cuerpo no me entra más. Ahora cuando esté más tranquilo me voy a poner a pensar todo bien, pero fue todo muy rápido para mí, porque el año pasado ya subí a reserva, pudimos llegar a tres finales, en la cual pudimos ganar dos, que la verdad que muy contento, mucho esfuerzo y después este año ya me tocó jugar partida en primera, me pude afianzar y bueno, después se pudo lograr el objetivo que lo venimos peleando de enero y la verdad que estoy muy contento, muy contento. La final de hoy con San Martín fue muy dura, la arrancaron perdiendo de entrada, pero bueno, también el valor de ustedes de ir a buscarlo hasta el final. Sí, por ahí la ventaja que sacamos en la cancha de ellos, nos jugó por ahí un poquito una mala pasada, pero bueno, estos partidos sabíamos que iban a ser así, ellos no iban a salir a buscar, porque tenían que ir a buscar el gol sí o sí, pero bueno, estuvimos tranquilos, después encontramos más o menos nuestro juego, lo que queríamos y peleando hasta el final, como nos caracteriza a nosotros, no bajando los brazos, pudimos matar el gol al final y bueno, lograr el título. ¿Cuál es por ahí lo que caracteriza a este Kiko para llegar a tantas finales y ganarlas? Sí, yo creo más que nada el grupo, el grupo la verdad que en las últimas cuatro ediciones de los torneos llevó a tres finales, ganó las tres, así que la verdad no es para sacar mérito, pero ya formar un grupo así, a mí en este caso me toca entrar y que te den la confianza, que cuando llegan los cruces, lo juegan con el carácter que lo juegan, en situaciones adversas hoy mismo, poder dar vuelta la serie como se dio, la verdad que fue, es muy seguro, mucha seguridad del equipo. La última, ¿a quién se le dedica el título? Primero que nada al grupo, que la venimos peleando desde enero, la pretemporada, tuvimos que pasar por mucha y después a mi familia, que siempre me apoya y está ahí conmigo para todo. Volví para jugar la final, que es el primer objetivo y después obviamente salir campeón. Nada, estoy muy contento, muy emocionado, este año fui papá, todo lo que hago y dejo de hacer es para mi hija, para mi novia que me banca mil, así que muy contento, estoy emocionado, la verdad que no sé qué decirte mucho. Fue una final muy difícil, Ronnie, la arrancaron perdiendo, pero bueno, también el valor del equipo era ir a buscarlo hasta el final. Sí, la final fue tal cual el año nuestro, tuvimos tres jugadores titulares que se nos rompieron la rodilla, perdón, yo tuve un montón de lesiones, me lesioné el tobillo, el codo, el posterior, de todo. Pero bueno, hoy el fútbol nos paga con esto y todo lo que pasó ya está, ahora queda disfrutar. Lo bueno es que ese desgaste tuvo merecido premio, llegaron al último partido y hoy son campeones. Sí, la verdad que sí, muy contento. No es fácil, no es fácil. Recién le decía al Francho Bando que al mismo Peteco Jiménez que disfruten, son chicos jóvenes y nosotros como que lo hacemos ver normal, gracias a Dios, porque hace cinco o seis años que Central sale campeón siempre, si no es en primera, es en reserva y esta gente está acostumbrada a venir acá a festejar y la verdad que no es fácil, no es fácil. Hay chicos que pasan toda su carrera sin disputar una final y menos ganarla. Nosotros ahora ganamos tres en cuatro años y no es fácil. La verdad que quedamos en la historia, queríamos quedar en la historia y hoy logramos. La última reunión, ¿a quién se le dedica al título? A mi familia, mi familia que está siempre, a mi hija que es todo para ella, mi novia, para todo, para toda mi familia que me bancan mucho.